una hola hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal de youtube sabéis quién es Max Bodipo y hoy os traigo un nuevo vídeo hoy estoy en mi poblado Banay y estoy con mi primo Santi que va a ser mi camarógrafo, le vais a conocer porque tiene mucho que deciros vamos a explorar un montón de sitios así que vengan conmigo bueno ahora estamos yéndonos a un lugar local donde se puede encontrar comida hola chicos aquí Santi con mi prima, bueno Santi, Santi, así me conoce la familia pero realmente me conocen aquí como Kenny Junpue, ¿vale? ¿como qué? Kenny Junpue, Kenny Junpue ok y estamos aquí en Banay y queremos explorar un poquito quiero enseñar a mi prima cómo es Banay cómo vivimos aquí las cosas que pasamos de hecho aquí ahora estamos en la zona del casa cementerio, ¿no? viendo por allá, está el cementerio y aquí es un lugar uno puede venir a pasar su tiempo, ocio uno puede venir a tomar una cervecita y tal ya hemos visto el campo que se está arreglando ahora y seguiremos viendo más cosas ahora en el taxi, ¿no? yo ando para Cardenal, ¿ok? ahora tú ves el youtuber, dejo el canal para ti pero ¿cómo? ya me deja todo el trabajo, amigo y tal, el campamento y ya veréis, ya veréis, que lleguemos nada más ¿vale? acabamos de bajar del taxi aquí yendo camino, creo que al campamento, ¿no? no, no, no aquí hay un sistema de vigilancia de, ¿cómo se llama? los que vigilan el mar ¿los que vigilan el mar? ajá ¿los vigilantes del mar? yo qué sé porque yo no sé no sé cuál sería la palabra profesional para usar para esa gente no, no, aquí cada vez hay unos militares de vigilancia, ¿no? ¿ah, sí? sí, los que vigilan la entrada de extranjeros, algo así ajá sí, así es la salud ok nos estamos yendo a la playa bueno, chicos ¿qué os está pareciendo este vídeo? si sigues mirando no te olvides de suscribirte debes suscribirte, ¿sabes por qué? porque cuando te suscribes y le das a la campana puedes recibir notificaciones de cada vez que yo subo un vídeo y como quieres conocer Guinea Ecuatorial lo mejor es que te suscribas, ¿sabes? pues, gracias y seguir mirando que para ir a la playa tienes que pasar por aquí aquí es donde se me pasa ahí estamos en la zona cardenal ¿qué? cardenal ¿cuál es? estamos en la zona cardenal adentrándonos al mar ¿vale? a mí me asusta un poco el mar porque no, ya que no sé nadar cuando lo veo uff, me pongo un poco nervioso pero bueno hoy me controlaré oh my god por poco nos perdemos y cogemos una vía equivocada a saber dónde habríamos ido estos caminos me ateran me dan yuyu el camino que queríamos coger antes no parece muy seguro no me quiero resbalar y romperme los 32 que los tengo muy bonitos entonces estamos cogiendo otro atajo a ver si llegamos aquí es un lugar histórico aquí han vivido españoles antiguamente como les dice la historia han estado aquí en el país hemos sido colonizados por ellos de hecho han vivido aquí como podéis ver las cazas las lanas abandonadas y todo eso aquí ya creen árboles wow mira como muros te digo pero sí que está chulo me gusta wow mira los escombros mira la fachada los ladrillos miren chicos es súper difícil ver ladrillos o sea en la actualidad ya te digo son cazas muy antiguas muy antiguas hechas de ladrillos la cara de santi bueno santi me está sorprendido porque lleva mucho tiempo viniendo aquí pero cogeme 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 por el tiempo que llevo sin estar aquí oh my goodness qué lindo qué pedazo de naturaleza madre mía goodness puedo bajar ahí claro oh santi ya está mirenle mirenle y yo también casi estoy oh my goodness chicos miren qué lindo wow estoy emocionada mirar no me sonrojo porque soy negra dije voy ime me 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 seguimos con esta exploración santi ha hecho un arma por si las moscas a ver enséñanos tu arma por favor cangrejos cangrejos de santi que ha visto cangrejos tengo que tener cuidado dónde están bueno chicos acabamos de salir del río de cardenal queríamos ir a la playa de cardenal pero pero mira llueve mucho aquí el camino está mal y no nos queríamos hacer daño por eso hemos decidido no hay mucho riesgo y espero que os haya gustado el río guau sigo fascinada ahora vamos a enseñar otro río ahora nos estábamos acercando el río del banco vale ya de paso os voy a hablar del cacao ya que ya hemos entrado un poco en la finca el cacao es el cacao es uno de los productos más más que se trabaja aquí en baney desde pequeño mi papá ha trabajado cacao casi nos han cuidado con cacao hemos trabajado cacao empatar chatear todo eso es mucho trabajo mucho trabajo para llegar a las semillas esas que vemos muy sabrosas no sé si les gusta pero a mí sí me gusta mucho así que el cacao así que el cacao es muy productivo aquí en línea y no sé si se sigue valorando como antes pero bueno por ahora yo llevo tiempo sin trabajar en eso porque mi padre ahora no trabaja de cacao vale un poco así bueno eso bueno se queda corto yo no puedo hablar mucho sobre el cacao porque no sé bueno te has hecho un buen trabajo lo sabías hablar mucho no sólo que le estáis poniendo nervioso también pero pero por ser el primer día lo ha hecho muy bien a que sí chicos y ahora que a ver qué iba a decir los bichos ya atacan ahora con el sol así dice que a mí no me atacan porque tengo el pelo muy muy largo y así que estamos seguimos con esta expedición bien al río bivanco nos está llevando al río bivanco le estáis poniendo nervioso el otro es que no hay que decir a mí no hay que decir pero me conozco a mí no hay que decir a mí no hay que decir a mí no hay que decir La naturaleza de Baní Madre mía, mira cuánta agua Eso es lo que hay, ¿vale? El bibanco y ella por ahí Dicen que mi bubi sale muy mal con un acento de diva Dicen que tengo que aprender a hablar como una pura bubi Así es, hay que seguir adelante Hay que seguir adelante como Muni Hay que seguir adelante Sí, sí Hay que seguir adelante Chicos, chicos, de verdad Estoy flipando Estoy flipando De verdad, de verdad Aquí en la playa Discutando Con piedras, ¿no? Como arena blanca que hay ahí arenas Aquí hay piedras Porque en Baní hay piedras, ¿vale? En Baní hay mucha piedra Es una tierra muy pedagosa Así que estamos aquí Disfrutando de esa naturaleza Fíjense Madre mía Qué bonito todo Y ya después nos daremos un baño ¿Vale? No sé si Como sabéis No sé nadar ¿Vale? Y espero que Ella me enseñe la que dice Que lo aprendió en Ghana Seguramente es muy buena Ya se quiere ir preparada Para el lanzamiento ¿Te lanzas? ¿Te lanzas? Sí Tres Dos Uno ¡Oh! Eso me pagó Tú me lo hizo Bueno, bueno Aquí seguimos, ¿vale? Tenemos muchos from Tres Reordinados Chacons Qu alt veces l D D D D ỏ Chi L D Hola chicos, aquí Santi, la familia, realmente me llamo Keniju, así me conocen aquí en Bané, hemos terminado con el tour de hoy, hemos ido por Cardinal, Vivanco, con tres partes de Bané y tal, por hoy hemos terminado, hemos comido algo y ya continuaremos otro día, yo, aquí en la música de fondo quizás me sorprenda porque realmente me ha empezado a interesar el turismo pero realmente soy artista, soy cantante, hago música y vais a escuchar mi música en el fondo del video, ok? Kenijuike, artista de Bané, me conocen aquí como Kenijuike, espero que os guste la canción que va a sonar únicamente de Bané, Neiva, I love you, muchas gracias, y suscríbanse al canal, ponle a like, muy importante y para tener muy ridades, ha! 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 ¿Como se se ve? ¿Como se ve?